Amigos de Gini, lo dice el PP de Gini, que por favor, no os olvidéis que el día 3 la vamos a armar gorda en las ferias. Además, no os podéis imaginar con las ganas que vamos, porque la verdad que están haciendo una labor gorda esta gente de promoción y total, que nos están poniendo como Rocky para el combate con Apolo Chris, ¿estamos? Así que vamos a muerte para allá y de verdad que el que vaya le prometemos que va a salir mucho más contento de lo que ha ido.